muy buenas chavales bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a otro vídeo de celda link a wakeni y nos quedamos aquí vale soy un cabezón soy un cabezón vale y nos quedamos en esta en esta mazmorra y os voy a explicar por qué soy un cabezón vale nos quedamos en la gruta del cántaro soy un cabezón porque yo estoy acostumbrado a jugar celda y acostumbrado a los puzzles por decir una forma chungo vale es decir los que te requieren una astucia flipante entonces os voy a explicar por qué soy un cabezón nosotros el otro día el otro día en el directo anterior vale llegamos aquí llegamos aquí y nos encontramos esta situación nos encontramos esta situación qué pasa que yo pensaba tu indagando que si yo le daba aquí ahora necesitaba el arco para disparar para allá pero lo que no pensé es que esto se puede quitar así mucho diréis joder tío blanco y en botella no no blanco y en botella no no era no era algo tan blanco vale porque al estar esto así yo pensaba que había que darle con una flecha aquí ok así que no hace falta flecha no hace falta bomba no hace falta nada así de fácil tío así de fácil vale he conseguido una llave pequeña ya que estamos por este lado vamos a venir aquí a ver necesito saltar aquí 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 podríamos podríamos activar esto azul porque me caigo chaval vale otra llave para ir al otro lado perfecto perfecto vale y ahí cae otra llave perfecto vale necesitamos un necesitamos no puedo no me digas tengo que ir para atrás vale voy a mirar otra captura sin querer muy bien estupendo maravilloso vale necesitamos un arma vale necesitamos un a ver necesitamos necesitamos una espada un poco más fuerte vale eso oh shit necesitamos 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 una espada un poco más fuerte para romper esos cántaros vale vamos a coger primero lo de atrás vamos a coger primero lo de atrás vaya tela hombre cuanta más vale y aquí también está la llave que no la he cogido la cojo ok cogida vale volvemos atrás vale 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 muy bien me lo como ah no no me lo he comido esto por aquí esto por aquí esto es una rupia esto lo cojo voy a cambiar voy a cambiar el inventario eh hola no me da nada what the fuck vaya shit vale eh ahí no me ha dado nada voy a probar a ver si me lo daría aquí vale no eh vale no muy bien la verdad que me ha parecido un tongo importante vamos a seguir hacia adelante vale un poquito de fuerza eh mierda voy a ver si me haría falta vale no esto no queremos ya lo tenemos cogido vamos a ver ahora el otro perfecto hay que hacer aquí aquí no hay que hacer nada ¿no? parece nos vamos adelante let's go oh shit vale eh uff vale una bajadita ahí vamos a ver a ver a ver que nos cuenta cuando el suelo reine la simetría se abrirá antes de una nueva vía ok vale bajamos por aquí ok muy bien al final muero al final moriré like a champion pero que haces oh what the fuck vaya fallo tío de cuando puedo de cuando puedo comerme ahí esos píxeles tío que cojones vaya troll vaya trollaco tío vaya trollaco tío podría vaya trollaco me ha hecho ahí tío vale aquí hay un hippie ya hola what the fuck es muy fácil solo hay que correr vale vale eso es para irnos al principio de la mamorra que no nos vamos a ir a ver a ver, primero Derrota primero al enemigo que brinda Y deja para el final Al de la túnica Derrota primero al enemigo que brinca Y deja para el final Al de la túnica No puedo No sé Vale, el mapa Vale Tiene que haber por aquí Me voy a... Tiene que haber por aquí Tiene que haber por aquí Algún Tiene que haber por aquí Algún arma especial Es decir, yo sé que tiene que haber Una espada más fuerte para romper los... Los jarrones Ah, qué bueno Eh, hola Ah, vale, se han tirado Has conseguido el brazalete de fuerza Al fin puedes levantar cántaros y rocas Perfecto Perfecto Mi pregunta es ¿Hay que equiparlo? No, es automático Vale, perfecto 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 Vámonos entonces Vamos a seguir Puedo levantar Puedo levantar Ah, y lo puedo tirar uno hacia otro y romperlo Ok, muy bien Vale Muy bien Eso es A ver Podría saltar Qué bueno Vale, otra llave Llave pequeña Eh... Buf A ver Oh, mierda No había visto Cómo me caigo, tío What the fuck Me cago en mi puta vida Vale, la tela Cállate, anda A ver No sé Esto que pinta aquí, la verdad No entiendo eso ¿Por qué? Yo tengo ya la llave, ¿no? Ah, bueno Que aquí hay otra cosa Es verdad Vale Vale, aquí hay un ¿Esto qué es? ¿Qué hace ese tío? Voy a tirar ahora En cuanto salte para acá A ver si No Tu muela Pues no lo sé No lo sé Eh... Hay un cofre ¿Me marca un cofre aquí? Pero no sé Cómo O cuándo O por qué Uf Para aquí nada Para abajo Hostias, aquí What the fuck Me cago en mi vida Vale Voy a coger por aquí De nuevo Porque hay ahí Un par de corazoncitos Muy guapo Y no me vendría mal Vamos a pasar el tema Por aquí Voy a coger esto Vale, eso ya se ha habilitado No sé por qué motivo Ok Vale Vamos a ver si todo esto Hice algo No hace nada No nos importa Vale, hay que saltar Vámonos por aquí Vámonos por el lado Que nos tenemos que ir Creo que tengo llave, ¿no? Sí, bueno Vámonos entonces No es nada importante ¿Qué hacemos con esto, tío? No sé qué hay que hacer con eso, tío Le voy a intentar tirar un Vale Pero allí ¿Cómo se lo tiro? Sé que tiene que haber De alguna manera aquí A ver Vamos a ver ¿Cómo hago, tío? Ahora sí, joder ¿What? ¿Hola? Eh Lo he hecho bien, ¿no? ¿Qué cojones? No lo entiendo ¿Tendré que romperlo En algún lugar adecuado? No lo sé Vámonos Vamos a dejar eso ahí pendiente Vamos a dejar eso ahí pendiente La música es clavada A la de Mario, tío Vámonos Por aquí ¿Qué hace? ¿What? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué cojones hay que hacer? No lo entiendo No lo entiendo ¿Qué? No lo sé No lo sé No sé ¿Qué hay que hacer? No lo entiendo Eh Pues no sé ¿Qué hay que hacer? ¿Puedo cavar? No lo sé Tío ¿Qué cojones hay que hacer aquí? Chaval No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Pues ahora mismo no sé qué hacer, tío. Voy a intentar aquí hacer algo de nuevo. Vamos a ver si la tengo que romper en este lado. Vale. What the fuck, ¿ahora no va? Y lo hicimos antes bien. Pues muela. Aquí antes lo hemos hecho bien y ahora no sale. No sé qué pasa, tío. No lo sé. I don't know. No lo sé. ¿Me podría llevar esto a otra misión? No, no puedo. No puedo. No puedo. No lo sé. No sé qué espera que hagamos. Joder, manda huevos, tío. Manda huevos, loco. Necesitaba más peso para bajar porque se resistía a bajar. Increíble. Eh, yo no tengo esa llave, tío. Yo no tengo esa llave, creo. Eh... La llave no la tengo yo. Esta llave no la tengo yo. Y no puedo. Me voy a caer. Y no puedo ir para otro sitio. Vaya, hombre. No puedo ir para otro sitio. Me voy a ir para atrás. Vamos a ir a la base del principio. No lo entiendo. La verdad. No sé si ese último me dará algo. Voy a ver. Por aquí. Vale, esto me da igual. Vamos para arriba. Vaya, bajamos de nuevo rápido atrás. Voy a coger este. Me voy para atrás. Me voy al principio. No creo yo que tenga la llave. No creo yo que este tenga la llave, la verdad. Pero bueno. Por probarlo. Que no quede. No. Voy a hacer de nuevo toda la rutina. A ver qué me cuenta... Este. A ver qué me cuenta este. Bueno, el suelo alzado. Te corta el paso. El cristal brilla. Puedo hacer los rasos. Vale. Eso era lógico. What the fuck? Pues... Ojo. Porque estamos ahí un poco como jodidos, ¿eh? A ver qué yo veo. Necesito... Necesito un... El cofer ese que no me sale. Necesito el cofer ese que no me sale, tío. What the fuck? Voy para allá. Voy a ver qué dice de nuevo este. No sé qué carajo dice. Vamos a ver. Derrota primero al enemigo que brinca. Y deja el final al de la túnica. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Ya lo sé, loco. Ya lo sé, loco. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vamos a... No. A ver, compañero. Vale. Derrota primero al que brinca, ¿vale? Por lo tanto... Supuestamente... Pero... Pero antes lo hicimos y ahora... Ahora sí. ¿No? What? Derrota primero al que brinca. Vale, 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 vale. Ya lo entiendo. A ver. Esto tiene que ser el orden en el que matamos... Ahora sí, hombre. Ahora sí. Joder. Vaya puzzlecito, compadre. Vaya puzzlecito. Y la llave de entrada estaba, claro. Let's go. Let's go. Vámonos. Vámonos. A ver cómo lo hacemos. ¿Por qué necesitamos? Corazones. Necesitamos corazones. No quiero rupias. Quiero corazones. Quiero corazones. Necesito corazones, tío. Tío. Vale, perfecto. Al boss final. Vámonos al boss. Let's go. Let's go. Vale, perfecto. Vámonos para arriba. Todo ya listo. Vale, entramos. A ver qué nos encontramos. Eso que es. Un jarrón. Y un genio. Parece que me toca encargarme de ti. Seré tu peor pesadillo. Genio. Ah, no, mira. Sin saber. He dicho un genio. Y mira, un genio en un jarrón. Uf. Vale, no sé cómo matarlo. Vale, voy a ver qué hay que hacer. Ah, no puedo moverme. Pero ni falta que me hace. Con esa birria de espada no serás capaz de romper el cántaro. Hasta los muros que nos rodean son más sólidos que esa hoja de tres. Es al cuarto. Hostia. Vale. Vale, vale, vale. Ya lo pillo. Mientras tenga mi cántaro, jamás podrás hacerme daño. Ok. Vale. Ya lo pillo. Supuestamente ahora le hacemos daño. Vale. Vale, vale, vale. Bastante intuitivo. Pero ya me han hecho bastante daño. Tengo dos corazones reventados. A ver si me tira el fuegocito. Me ha dado. Me cago en su vida. Vale. Eso que es ahora. ¿Qué hago? Pues muela. Voy a morir. Voy a morir. Vale. Lo tengo bien claro. Tengo bien claro que voy a morir. De milagro. Gigi. Gigi, compañero. Dame una adita o algo, ¿no? Venga, vale. Dame un trozo de corazón que me vale igualmente. Has conseguido un contenedor de corazón. El número máximo de corazones incrementa. Vale. Perfecto. Uf. Menos mal, chaval. ¿Eso qué es? Otro instrumento, ¿no? Let's go. Has conseguido el cuerno de caracola. Vale. Segunda. Segundo instrumento. Vamos a ver que aparezca el búho ahora. A ver dónde vamos. Vamos a avanzar un poquito más y lo dejamos por aquí. Por cierto, gente, no os lo he dicho. Que os lo diré al final también. Vale, os lo digo. Os lo digo al final. Tranquilos. La pradera. Los pastos. Te aguardan. La pradera. Los pastos. Te aguardan. Oh. A ver dónde tengo que ir. Voy a ver. No sé. No sé ahora mismo dónde hay que ir, tío. Los pastos, ¿ha dicho? La pradera te aguarda. What the fuck? A ver. La pradera. Los pastos te aguardan. La pradera. Caja de bruja. Ah, es que allí creo... Vale, vale, vale. Voy para allá. Sí, 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 sí. Voy para allá que creo que hay algo allí. Bueno, ahí hay algo también. Cordillera. ¿Qué hay aquí? Voy a entrar por entrar. No creo que pueda hacer nada todavía. Porque necesitaré cosas. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Un momento. Salta, compay. Salta. A ver, a ver. Estoy empecinado en que quiero saltar ahí. No puedo. Vale, no puedo. Ya lo haré, tío. Espérate. Un momento. One moment. Ahí parece que no puedo entrar ahora mismo. Vámonos. Vamos a pasar de eso. Vámonos a la pradera. Vámonos al grano. Vámonos a la historia. Vamos a ver, aquí abajo. A ver qué dice este. Hola, loco. Ah, hola. Ya has arreglado todo lo que tenías que arreglar. Entonces, acompáñame a la choza. Quiero enseñarte algo. Ok, let's go. Y ahora nos vamos a la pradera, ¿vale? Claro que estás aquí. Me gusta enseñarte algo que podría interesarte. Me he dado cuenta de que has estado investigando la ruina de la isla. Bien, deberías saber que me encargo de crear salas basadas en el diseño de las mamorras que has visto. Ah, poner dichas salas en losas. No. Nadie sabe por qué ocurre, pero así es. En resumidas cuentas, quería que me ayudases a seguir experimentando con la losa. Si me hablases sobre las mamorras que has visto, podría usar dicha información para crear más salas para ti. Con unas cuantas salas se pueden diseñar una mamorra básica. Cuanto más halladas, más complejos será el resultado. Te he preparado unos cuantos desafíos que deberías poder resolver con lo que has conseguido hasta ahora. No se trata solo de diseñar más morras, sino también de superarlas luego. Lo de diseñar no es lo mío. Bueno, lo de recorrer más morras tampoco. Vale, no vamos a crear ahora mismo mamorra. No te preocupes, tu esfuerzo no será en base. Si recuperas retos, sabrás recompensarlo como te mereces. Parece que he vivido mil y una aventuras aquí y quiero que me lo cuentes todo. Vamos a pasar de eso, del teirón. Vale, has conseguido salas nuevas. Colócalas en alguna mamorra para ver cómo funcionan. No diseña mamorra, no, loco. ¿Qué voy a diseñar mamorra ahora? Cojones, vámonos a la historia. Un amigo, no tengo nada ahora mismo, tío. Let's go. Let's go. No vamos a diseñar una mamorra. Bueno, vámonos a hablar con esta. Que ha dicho, la pradera te aguarda. Por lo tanto, vamos a ver qué nos cuenta la pradera. Hola, conejita. Hola, majo. Yo soy Tracy. Y sabes que tengo un secreto que te animará un montón. ¿Quieres que te cuente mi secretito a cambio de 28 rupias? Cuéntamelo. Genial, pues ahí llevo una dosis de un cuento secreto. Sultiré efecto si te quedas sin energía vital. Vuelve a ver una cuando quieras, majo. De propina te llevas un tratamiento especial. Mira cuánta energía vas a tener ahora. Hola. ¿Qué cojones? ¿Y para esto vengo aquí? Eh... ¿Vengo a la pradera para nadar? Eh... ¿Hala? No lo entiendo. ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? Me ha dado un cuento especial. ¿Qué hace? ¿Un cuento especial de Tracy que te llena de vitalidad? Meseta tal tal, cordillera tal tal. Y me dice... Y me han dicho que la pradera me espera. Eh... ¿O se ha rayado esto? ¿Qué es esto, tío? No lo sé. A ver, es aquí. ¿Qué? Vale. Perfecto. Cogemos esto, la pieza de corazao. ¡Me caigo! ¡Me caigo! Me caí de nuevo. ¿A que me caigo mil veces más? A ver. Salta, compañero. Salta, compañero. Let's go. Quítate. Quítate, chaval. ¡Oh! ¡Qué buen secreto ahí, tío! A ver. El problema es... La pradera me espera. No sé si será por aquí o algo. ¿Qué será por aquí? De este punto emana una energía muy extraña. Averigua qué es. Ok. Ahí hay una pradera chunga. ¿Esto qué es? ¿Qué hace falta? ¿Una llave o algo? ¿Qué? ¿Qué querías decir? Ok. ¡Oh! No sabía. No pasa nada. Hay que irse por el otro lado. Hostia, me he caído en un agujero que no he visto. What the fuck? Venga, de Richard. ¿Qué pasa, Richard? ¿Qué insolencia? ¿Cómo vas a llenar a mi magnífica morada de una vista tan repugnante? Llévate de aquí a esa criatura. ¡Oh! ¡Un nuevo sub, Neil! Muchísimas gracias. Me has cogido grabando, tío. Bienvenido. Espero que lo pases bien, loco. Y luego cuando te vaya desecho de ella. Entonces, he venido a hablar contigo. Vale, pues nada. Nos tendremos que deshacer del gumpa ese. Otra vez, tío. Me caigo. ¿Seré tonto, chaval? Voy a dar toda la vuelta. Ah, hostia. Hay algo, tío. Bradera de... ¿Dónde voy? ¡Eh, vale! ¡Uh! Pero necesito una llave, ¿no? Para entrar, ¿no? Sí, necesito la llave. Vale, otra caracola. Si yo me meto aquí, ¿pasará algo? Vale, tío. Soy tonto, compadre. ¿What? Guardando que es. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde voy? A ver. A ver, a ver, a ver. Un momento. Ahora sí. Tantas rupias que no quiero, loco. Vamos a ver. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Curioso. Curioso. ¿Cómo hago esto, tío? Un momento. Dejadme pensar. Y yo estoy hecho para abajo, no puedo hacer nada más. Y yo estoy para adentro, no puedo hacer nada más. Tengo que echar este. A ver. Si yo echo este para acá, no puedo hacer nada. No, voy a ver de nuevo. Voy a salir, voy a entrar. Voy a hacer esto. Voy a hacer esto. Voy a hacer esto. A ver cómo lo puedo hacer Ahora sí Ahora sí Un puzzlecito de aquella manera No sé cómo consigo la llave Viscosa esa, tío Voy a coger por aquí Vale, que el nota me dirá qué hacer Voy a ver qué me cuenta este A ver dónde tenemos que ir RIN RIN Te voy a llevar a Guauau de vuelta a casa Doña Mio Mio te lo agradecerá Vale, perfecto, pues vamos a llevar al Guauau Y lo dejamos por aquí Y lo dejamos por aquí Ah, mira, estamos aquí al lado, joder Estamos aquí al lado de la pradera Dejamos a Guauauau y dejamos el vídeo por acá Ah, no sabes cuánto te agradezco todo lo que has hecho por mi Guauau Qué pañaberes, mozuelos Trae esa mejilla para acá Marramua Le ha dado una recompensa Ejem, qué suerte ¿Una llave? ¿Qué recompensa me ha dado, loco? Qué envidia Qué recompensa me ha dado Eh, qué recompensa me ha dado, chaval Yo flipo Pero, pero Me ha dado una recompensa Qué recompensa, loco Mira el teléfono Vale Ya conoce a más habitantes de la isla El suroeste de la aldea Está a la huerta de los hoyos Donde vive un muchacho llamado Richard Vale, vale, perfecto Ya estuvimos allí con Richard antes Pero nos dijo que hasta que no entregáramos el bicho No volviéramos a ir Pues vamos a ver Vamos a conocer a Richard Y, eh Bueno, vamos a conocer a Richard Y lo dejamos por aquí Sí que sí, vale Vamos a conocer a Richard Vale, Richard Está por ahí abajo No sé si me va a dar una llave No creo que me dé una llave Sería maravilloso ¿Dónde está Richard? Hola, Richard Aquí está Richard Hola, Richard Eh, te saludo, viajero Aún mi aspecto obsidio no lo dejé entrever Antaño vivía en el castillo Cuando mis lacayos enloquecieron Me vi obligado a refugiarme en mi finca Déjame adivinar ¿Buscas algo? No sé si Quizás yo pueda ayudarte Pero antes deberás traerme la hoja dorada Que me dejé en el castillo al huir ¿Estás dispuesto a hacerme el favor? Bueno Sí me gusta Con determinación Ahora que has aceptado Debo concesar que en realidad Se trata de cinco hojas Por cierto Si me permites el consejo Eh, procúrate una pala Antes de venir a traérmelas Eh Hola, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué cinco hojas? Hostia, ¿cómo engancha el juego, tío? ¿Qué cinco hojas, loco? Eh, ¿qué cinco hojas, tío? ¿Qué castillo? ¿Qué puto castillo? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? No lo sé Vamos a dejarlo por aquí Ya que hemos hablado con Richard No tengo ni idea Bueno, gente Atento Estoy terminando de preparar hoy El sorteo Lo voy a dejar listo hoy En la descripción De este vídeo No lo vais a tener Lo vais a tener En la descripción Del próximo vídeo El sorteo va a durar Más o menos Eh 20, 25 días ¿Vale? Eh No lo sé No lo sé El tiempo que va a durar El sorteo Porque estoy pensando En soltear un juego a elegir Eh O 25 cajas De Overwatch ¿Vale? Eh Así que bueno Estarse atento No sé qué tiempo va a durar Eh Ya os lo diré Pero Pero bueno Hay que estar muy atento ¿Vale? En el link Os dejaré en la descripción Y bueno Si os ha gustado el vídeo O si os ayuda un poco Este medio Let's Play Eh Espero que os suscribáis Espero que le deis me gusta Que compartáis con la gente Y que nos veamos En los próximos vídeos Así que nada Muchísimas gracias a todos Mañana también empezaremos ya los directos Sí o sí Y nada Lo dicho Gracias de verdad Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.